Chacando cuarto a ninguno se le ve Llevando romo llevamos 10 euros Chacando cuarto a ninguno se le ve 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 Pueden haber ayudantes también, no importa Ayúdale a el, ayúdale a el El Elfis que dijo Miren chico, déjame poner Me dijeron, me dijeron, yate Las mami que están aquí, que mi amor ¿Tú tienes hambre todavía? ¿Ustedes saben lo que es telepatía? No, les voy a enseñar esa palabra. Telepatía es cuando una persona es... A lo fácil, a lo más bacanos que están aquí sentados. ¿Sí? Y así vamos a empezar el party de Jennifer y el... ¿Qué se llama? Ya como todos los días, 10 vasos. Dime, Jennifer. Lo dije bien, Jennifer. Entonces, ¿en el party de Jennifer y Jenner Free? ¿Eso es en inglés o en español? En español. Y en inglés, ¿cómo es? Jenner Free, ¿o? Ella ni sabe el nombre que le puso a ese muchacho. Oye, ¿ella cree que es la madre? ¿Y quién fue? ¿La mamá? ¿No cree que es la madre? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está el papá? Está guayado. Este, el papá. Oye, pero me han tocado rendidos los dos... El día de ayer era así, rendidos como él. ¡Ah! 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 Los dos zapatos, los dos zapatos, pónganse! Muy bien. Los dos zapatos, pónganse. Muy bien. Oye, ponte eso. Ya, se lo pusieron. A ver cómo se miran. Oye, pero como si fuera para mí es tuyo. ¿Quién no tiene zapatos, máganse? No, no, busquenme unos grandes a este tipo. Este tipo es él. ¿Quién no me lo voy a poner? Eh, va a ser niño. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Tiene que poner? ¡Es chiquito! ¡No, no me sirve! Ya aquí, ya aquí, ya aquí. Aquí. A ver cómo te queda. ¡No, me cambia! ¡No, me cambia! ¡No, me cambia! ¡Oye, los zapatos, bacanos! ¿Nunca va a ir a él? ¡Bella, bacano! ¡No me sirve! ¡Y un huevo que vino grande a él! ¡No, tapique! ¡Ey, ey! ¡Siéntense, que no van a bailar ahora! ¡Oye! ¡Tú ten la silla! ¡Tú ten la silla! ¡Cuidado, que no puedo! ¡No puedo! ¡Esa sí está linda! ¡Esta sí Amaia! ¡Esto ya es mejor... ¡Bella! Oye lo que me dijo es a un muchacho. ¡Oye, oye, oye! ¡Vaya! ...Y que de su arete grande que usan las mujeres... ¡También! ¡Que le coche elenle a su oreja! ¡Mer feas! Con los viejos, con los viejos ножjas, así que valla con los viejos. ¡Pero, con Россию! ah pero tu estas combinado muchachos pero dije de esa cosita que usa la niña en la cabeza diablo este es masato póntalo espérate, espérate, espérate dale dale ahí, dale ahí ve acá mira muchacho tu eres loca mira, los collares fue que tu me dijiste si no, 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 no ay, tu vas a calucinar ah, eso, ya no tenia el bailo oh, pero todos con el juego manuel hay mayito se necesita se organiza esta mujer no, pero esa es la bella un poco en mi consejo Siéntese niña Las niñas que se... Loco, loco, siento que qué, muchacha. Mira. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vente, vente. ¡Ajá! ¡Ave! ¡Hey! ¡Dale, dale! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Hey, hey, chupa! Déjame presentar tu nombre ¿Cuál es tu nombre, linda? Porque ya tú lo perdiste Ya lo perdiste ¡Ya! ¡Así, así, así! ¡Mira! ¡Dime, dime! ¿Te me vas a doblar? ¡Ajá! Tu nombre cuál es, Luisa? ¡Luisa! 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 ¡Está bien! Mira, el DJ me dijo que te pusieron desbobo Que tú eras un bacano, bacana, bacana, bailante desbobo ¡Vale, papá! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Dime, 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 dime! El de frente a la cámara que tendrán filmado, porque se acabó. Ya, está bien ahí, está bien ahí, próxima belleza. Tu nombre? Ninel Conde me dijo que le gustó el Tequeteque. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se va así. No me importa, yo no me pongo ni nada. Si, 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 no. No, 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 no. Debe para allá. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Viva el taparado! Resuelve ahora. Mira, mira, mira el DJ. ¿Qué quiere el público que el guay? ¡Ajá! Con los pies. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¿ 很 vacía? Guau ¡Ja, ja! La cabeza, va. La cabeza, va, la cabeza abajo. Diciendo que sí, ni es que no queda lo soporto Diciendo que sí, y no se baila el tiempo Te vas con los viejos, los viejos, los viejos Los viejos, los viejos, los viejos Te vas con los viejos Te vas con la cual te vamos a poner una más bacana Ay, 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 ay. ¡Los tíos, güey! ¡Los tíos, güey! ¡Los tíos, güey! ¡Los tíos, güey! ¡Mira, los zapatos verdes combinados con la baila! ¡Baila, güey! ¡Baila, cabrón! ¡Baila, baila! ¿Quién quiere que el baile? ¡Vamos a la petición del público! ¿Quién quiere que el baile? ¡Goló, goló! ¿Qué baile, qué baile? No, no. Pero primero, te tienes que poner de espalda así. ¡Ahí! ¡Esa está bien! ¡Esa está bien! ¡Ah, no! Entonces se va de espalda. No, allá. ¿Para acá hay que bailar? ¡Así! ¡Mallito, mallito, mallito! ¡Mmm, mmm, 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 mmm No, 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 no. No, 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 no. Por la morena. ¡Por Rita! No, no, vamos a ver, vamos a ver otra vez. ¡Por aquí! Por aquí, no te sabe el pasito del 2015, ve caminando hasta tu sitio, así, uno y otro. Por aquí, no te sabe el pasito. Para Morena, por aquí, por aquí. Empate, 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 empate. Bueno, vamos a ver, espérense. ¿Qué quieren que bailen los dos juntos? Hay uno allá y otro aquí. ¡Ajá! Esto es fútbol, muchas veces. ¡Ajá! ¡Ajá! Si somos amantes, que si somos amigos, que si somos amigos, que si abro la puerta y vuelve conmigo. ¡Ajá! Esto es que eres fiesta. Esto es que eres lastima. Esto es cosa luna, si soy su vida. ¡Ajá! ¡Ajá! A ti si ¡sí! ¡Bueno! Vamos a ver... Nosotros tenemos que reявar... ¡Boом Kinsey! ¡Guau! ¡Dale ahí, dale a Jumanon! Muy bien, aplausos por aquí. Por aquí. Yo traje juguete para los niños Yo no sé si aquí hay juguete ¿Aquí hay juguete para los niños? Ese es un niño Eso es lo que tú me vas a dar, un juguete Ay, ay, ay Tú sabes, tú sabes, yo puedo Oh